e intercambio cultural y profesional, generando una atmósfera de igualdad, diversidad e inclusión para todos los participantes y beneficiarios de nuestras actividades. Este evento está siendo grabado y estará disponible tanto en el canal YouTube de la Fundación Espacio como el del British Council Venezuela para compartir la experiencia con colegas y con otros interesados. Queremos agradecer la presencia de toda la audiencia a los profesionales y estudiantes que desde esta y otros países se unen a nuestra reflexión sobre el verde en nuestra ciudad y su impacto en un año como el 2021, cuando en Glasgow se dará la discusión en el Congreso Mundial COP26 sobre el calentamiento global. Queremos agradecer a nuestros aliados del British Council, el arquitecto Joao Guarantani en Londres, a Aura Marina Lazarde en Caracas, a Julia King, nuestra arquitecto aliada en Reino Unido, y a nuestros ponentes del día, el ingeniero paisajista Enrique Blanco, el arquitecto y ingeniero paisajista Elias González, la biólogo y paisajista Evelyn Payota, y la antropólogo y ecologista Curi Botón. A nuestro equipo de Fundación Espacio, los arquitectos y diseñadores urbanos, Alice Mena y Franco Minkuchi, que nos acompañan también hoy. Pasemos entonces a hacer una pequeña introducción de lo que significa este proyecto, Reframing Green Spaces Caracas. ¿Ya damos inicio? Sí. En el año pasado, él siempre tenía esta conexión con plantas, él tenía la posibilidad de hacer un plantillo, una colección de plantas, etcétera, y así era todo, pero de repente empezó a tener trabajos con mayor envergadura, entonces conmigo y con Fernando, mire, hay una posibilidad aquí, de hacer una oficina. Ulymux no estaba interesado en este lado. Él trabajaba con sus plantas, pero no estaba interesado tanto en la distribución y la planificación. Hola, creo que si me dan para compartir la pantalla, quizás yo lo pueda colocar. ¿Lo puedo compartir? Ok, vamos a hacerlo. Unos pequeños momentos para compartirla. Ahora, aquí está. Ok. Ok. Ahora sí. Finalmente estamos en la presentación de lo que es nuestro proyecto Reframing Green Spaces enfocando espacios verdes en Caracas. Un poco para poner en contexto, es una alianza que hemos hecho al British Council con la Fundación Espacio, junto con la Universidad Simón Bolívar y con la Universidad Central de Venezuela. Un año donde la preocupación por el calentamiento global parece ser nuestro centro. Este muestra un poco el sistema de espacios públicos que tenemos en nuestra ciudad y de espacios verdes que muchas veces han sido paisajes construidos por el hombre. Y de esa reflexión queremos hacer esta discusión esta mañana, una reflexión que pueda llevarnos a conclusiones donde podamos aportar algo al tema del verde en nuestra ciudad y cómo también el paisaje urbano es posible que contribuya en el problema del calentamiento global. Tenemos espacios tan abordados desde el pensamiento reflexivo no solamente de profesionales sino también de cualquier habitante de la ciudad de tener más o menos parques, de ampliar el parque del este o por el contrario de cultivar un poco más ese verde que de alguna manera está en todas partes pero no está equipado. Y cuando decimos que no está equipado hablamos de aquellos espacios que de pronto no están preparados ni para aquellos pequeños de tres años que están en coches o para aquellos mayores de la tercera edad que no pueden disfrutar de tantas áreas verdes que tiene nuestra ciudad. Para ello entonces hacemos un recorrido sobre aquello que es verde y que está acompañado de eventos que también son públicos y que constituyen una espina dorsal de todo lo que es nuestra ciudad y que va concatenando espacios públicos. En el caso de la floresta está al lado del parque del este y va a ser el motivo de desarrollo de pensamiento y reflexión y quizás de propuestas para su mejoría y a lo mejor para entenderlo como una extensión del parque. Por ahí tenemos entonces un poco lo que son las manchas verdes de la ciudad y la zona donde vamos a enfocar nuestro desarrollo. algunas vistas de lo que es el parque del este y la urbanización la floresta conociendo que nuestro enfoque que vamos a dar en esta ocasión va a ser justamente centrado en un parque formal como el parque del este un parque moderno y una urbanización también moderna sin consideraciones de parque pero que pudiera serlo. Es importante entender a Caracas como una cuadrícula de damero de Indias que fue originalmente entre quebradas y su extensión que se hizo hacia el este hacia las faldas de la ciudad y entre quebradas. Eso nos dio la posibilidad de tener una mixtura entre aquello que se llamó área verde y posteriormente en muchas ocasiones fue ocupado de una manera informal y las urbanizaciones. Hoy en día nos preguntamos si es posible recuperar esas quebradas y hacer algunas intervenciones en ellos. Estas fotos son muy interesantes porque nos hacen reflexionar sobre aquel paisaje que fue alguna vez la ciudad y cómo ha ido transformándose a través de todo lo que han sido nuestras intervenciones humanas las intervenciones culturales que han modificado ese paisaje verde. Esta en especial es interesantísimo pues está no solamente el aeropuerto La Carlota sino también el parque y sus linderos que hoy en día se ven un poco vaciados de lo que es el verde y el follaje que hoy en día tienen. Los planos del Parque del Este como una descripción de una manera de hacer paisaje que ha sido un legado cultural que hemos heredado de Burle Marx y su equipo John Stoddart entre ellos Fernando Taura y bueno ha sido parte del lenguaje del verde que se ha considerado ya venezolano y caraqueño. Aquí es parte de este equipo que nombramos creo que ya con esto podemos entonces ahora dar inicio vamos a parar aquí la presentación porque vamos a hacer la presentación de José Enrique Blanco como el primero de nuestros ponentes de hoy en el seminario quien es ingeniero químico egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1980 con maestría en ingeniería ambiental y sanitaria y ha participado en numerosos proyectos de paisajismo en todas las escalas posibles y como un detalle importante trabajó con la firma de John Stoddart y Fernando Taura los arquitectos del Parque del Este bienvenido Enrique el micrófono es para ti bueno muchísimas gracias primero agradecer a Fundación Espacio por haberme invitado y poder compartir con tan excelentes profesionales y por supuesto la audiencia habida de información que es lo más importante para nosotros de poder transmitirla y poder hacerles llegar algo de lo que hemos podido aprender nosotros en este devenir yo voy a compartir la pantalla para la presentación espero que resulte bien por lo tanto no sé si les doy yo espero que le estén viendo este es la vamos a decir así exacto la presentación o la carátula la presentación de esta sesión 2 que se llama el diseño el enfoque es hacia el diseño como una herramienta para la construcción del paisaje urbano entonces antes de hablar de plantas vegetación espacio verde yo quisiera remitirme a lo que ha sido el rol de la arquitectura paisajista el rol de ese diseño como se ha aplicado como una profesión y así yo he construido este co no lo construí para la presentación ya lo tenía por supuesto hecho de un trabajo de ascenso y en el primer momento que aparece la palabra arquitectura paisaje justamente es con la Mason en 1800 si me escuchan no pero si quieres repite un poquito porque perdimos un fragmento si por alguna razón se silenció el micrófono ok digo este primer gráfico que les presento es justamente un gráfico que muestra la línea del tiempo de esa profesión o especialidad que se llama la arquitectura del paisaje y la primera mención que se hace a través de Lime Mason en 1828 y que se llama el paisaje colgado que es simplemente una reproducción del paisaje de lo que ve el observador y lo reproduce a través de un cuadro por eso se llama el paisaje colgado cuando este profesional se encuentra con algo que se llama la naturaleza o en ese momento llamó la naturaleza este se da cuenta de cuán dinámica es ok y cuán cambiante es por lo tanto no puede ser reproducida y colgada simplemente porque ese ese cuadro que hemos colgado es simplemente el momento dado ese cuadro tiene a lo mejor cuatro estaciones tiene diferentes momentos no tiene la dinámica no tiene el calor o el sonido etcétera etcétera entonces ese primer hito que yo estoy marcando es justamente la aparición del movimiento de parques que se da con On Steady Pauks que ellos son los generadores de esos grandes parques nacionales de Estados Unidos y sus obras quizás más particulares son el Emerald Neckle en Boston el parque de Emerald Neckle y el Central Park de Nueva York ok ello a On Steady Pauks se le atribuye la creación de la arquitectura del paisaje ¿no? la arquitectura paisajista en este devenir del tiempo la evolución se encuentra con un hito que es el arte y la modernidad cerca de mediados del siglo XX y mencionamos tres arquitectos paisajistas muy importantes o tres profesionales especialistas que se dedican al paisaje como fueron Gareth Edbo en Estados Unidos como fue Roberto Burle Marx en Latinoamérica ok y Luis Barragán que también tuvo su centro en México ¿no? son cosas muy importantes aquí ocurre como vamos a decir así una derivación entre lo que es el el del paisaje que se desvía hacia el territorio ok y encuentra una expresión en el el land art o la artialización ok yo les voy a mostrar algunos ejemplos de todo esto y por supuesto en el territorio urbano surge a mediados de de la primera década del 2000 en 2006 lo que llamábamos el landscape urbanism ¿no? es el urbanismo a través del paisaje o el urbanismo construido con el paisaje ok en el cual Walden Walden es uno de los mayores exponentes abajo en la ecología sobre los años 60 hay un ito marcado por este Ian Mahart ok en el cual él descompone el la ecología y el paisaje y todo lo que hemos visto en layers ok y estos layers son los que él genera para generar la metodología de Ian Mahart del diseño con la naturaleza es lo que se llama más modernamente con el surgimiento de la sostenibilidad que surge como término en 1986 se crean diferentes corrientes y esto ya no es un tema simplemente de diseño sino de entendimiento con el ambiente y de poder utilizar este ambiente no solo para los fines actuales sino para los fines de las generaciones futuras ¿no? por eso hablamos de la relevancia de la sostenibilidad dentro de todo esto y esto ocupa un amplio espectro desde la arquitectura del paisaje hasta la planificación ambiental ¿no? o sea que ahí simplemente en la presentación yo les voy a poner muy rápidamente porque como estamos cortos de tiempo estos son Austin y Baux con el Central Park que son los que marcan ese hito en la creación de la disciplina esta es la introducción de Roberto Burle Marx donde el arte ok disculpen ustedes ok donde el arte va a surgir en composición con lo que es la naturaleza marcado sobre mitad del siglo 20 esto es lo que llamamos el land art o la artealización que es la intervención del territorio ok para construir paisajes ok y justamente esto es Alain Rogers el que define este término en el 2007 Ian Mahart la expresión de Ian Mahart y su descomposición en layers o capas que es una de las metodologías que nosotros aplicamos en la facultad de arquitectura en el departamento de ambiente para el estudio de todo lo que es el el territorio ok luego hay unas reflexiones sobre lo que dice Peter Walker y Iñaki Ábalos sobre qué debe contener el el diseño de la arquitectura del paisaje como son eh Walker propone eh que que ese diseño este tenga estructura y orden internos y Iñaki Ábalos dice que el arquitecto del paisaje ya no puede ser visto como esa dicotomía con 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 el arquitecto en el cual el arquitecto se encarga de lo construido y el arquitecto paisajista se encarga de lo no construido del vacío esa especie de yin yang tiene que ser roto porque justamente el arquitecto del paisaje debe entender el espacio como uno solo ok y no debe haber límites entre una cosa y la otra ok eso es la nueva visión este gráfico que les muestro aquí es justamente en qué en qué consiste en qué se apoya esta arquitectura del paisaje y es lo que hemos denominado este que es una como disciplina es una disciplina borde es una disciplina de borde porque justamente toma conocimiento de las otras disciplinas ok un arquitecto paisajista no es un diseñador de jardines simplemente ok es un individuo que debe tener formación en el arte en la arquitectura en la geografía y la sociología de acuerdo al ámbito ok de lo local a este lo territorial tiene que tener más conocimiento de geografía que justamente de arquitectura entonces en este devenir de disciplinas es donde nos movemos ok por eso la conclusión sobre qué es la arquitectura del paisaje la mía particular o esta visión es que la arquitectura del paisaje es el proceso de pensamiento no es un diseño una arquitectura del paisaje sino una ejecución no es un proyecto es un proceso del pensamiento que incluye el análisis el diseño y el manejo del entorno natural y el edificado basado en el conocimiento sistémico de aquí entra el ambiente la importancia del ambiente dentro de nuestra profesión ok y este con el objetivo de elevar la calidad de vida del individuo por eso aquí entra también el rol de la sostenibilidad esa es la visión nueva que nosotros debemos tomar debemos pasar de una óptica disciplinar o sea esto que se veían los organigramas que se hacían ah bueno que hace cada quien en ingenieros sanitarios en las tuberías esto a lograr una multidisciplina un equipo multidisciplinario o pluridisciplinario como se muestra aquí esto lo pueden leer ustedes después con la presentación con mayor detenimiento pero la multidisciplinaridad lo que hace es una convocatoria de profesiones para resolver un solo problema pero debemos pasar de aquí a algo que hemos llamado que se ha llamado la transdisciplinaridad o sea que no todos somos convocados para aportar a la solución de un problema sino que todos vamos a compartir el conocimiento para entre todos construir la solución al problema esa es la nueva visión que debe aplicarse en la arquitectura del paisaje o es la visión que estamos proponiendo o que yo propongo o que hemos venido proponiendo porque no es un trabajo de uno solo ok este de lo que nos vamos a enfrentar en el futuro ahora entrando en Caracas y esta cosa de los espacios de lo que habló en primera instancia María Isabel yo quiero referirme a este es un plano que elaboramos en un evento también similar que se llamaba comienzo del 2000 que eran los seminarios Berlín Caracas y era un paralelismo justamente entre la planificación los planificadores de la ciudad de Caracas confrontándose justamente con los planificadores de esa nueva Berlín ok que se estaba reunificando que tenía una ciudad mitad muy desarrollada y otra ciudad muy empobrecida ok este que estuvo así muchísimo tiempo y justamente uno de los aportes fue esta esta visión que tuvimos de la ciudad en que la ciudad tenía dos ejes un eje no estructurado que es el eje rojo que está marcado por un elemento natural que un inicio fue natural como es el río Guaire y que viene desde el parque Caricuado y va a terminar más allá de Pérez por supuesto porque va con el río y el otro eje que es estructurado a través de la trama urbana ok que va a empezar en el parque del oeste en Catia ok y va a terminar justamente a través de este recorrido por la ciudad también en Petare ok entonces justo sobre esos ejes no estructurados y estructurados se van tejiendo espacios que son de importancia y se pueden ir construyendo espacios que son de importancia para la ciudad ok entonces entrando ya en ejemplos muy rápido vamos a ver esto y después me voy a detener en el ejemplo que ustedes quieren ver que es el de la floresta diferentes actuaciones que hemos tenido por ejemplo el conector San Agustín a la altura de Hornos de Calda Yerbera esto es sobre el río Guaire se hizo una propuesta esta es la situación en este punto perdón en este punto está el conjunto de la Yerbera y en este punto está ese proyecto que hizo Manuel Delgado con Carlos Pou que fue la renovación de San Agustín del Sur pero no había ningún vínculo entre algo que se llamaba el norte y el sur el único vínculo era este puente ok que es un puente o fue un puente netamente vehicular en este momento en los años 70 olvidado el peato la propuesta era simplemente colocar una plataforma que unificara ambas situaciones que teníamos de un lado un equipamiento deportivo en la Yerbera teníamos unas canchas o se tienen todavía unas canchas deportivas y una piscina y del otro lado no se tenía sino un equipamiento sociocultural entonces se trataba de integrar en el centro con un espacio comunitario en el cual pudiese servir de juegos pudiese servir simplemente de reuniones de manifestaciones culturales etcétera etcétera colocado sobre el río pero colocado como una tapa sino que por supuesto estaba elevado porque tenemos el problema de altura y de paso de los camiones y ustedes saben que siempre son un problema sobre la autopista y también para prevenir cualquier inundación que pudiera haber en el río o sea el río simplemente se va a desbordar sobre la autopista y no sobre este espacio que se está creando esto fue un concurso que se hizo un concurso de ideas para Proceín no me acuerdo en el año exactamente pero fue sobre 2014-2015 el otro espacio que trabajamos fue el parque longitudinal del centro Vizcaya Plaza Las Américas o sea este espacio que se quería convertir en un parque lineal actualmente llega solamente hasta aquí hasta la intersección con Santa Paula y es ese famoso parque Vizcaya que es un parque donde la gente concurre y sobre todo en horas nocturnas a practicar ejercicio la idea era retomar todos estos espacios que hay después de la unión de Santa Paula hasta la llegada casi a la entrada de Cerro Verde para incorporarlo a este sistema eso se llamó el parque Las Gordas es un nombre que le dieron no sé por qué razón pero digamos que nosotros de eso hicimos un esquema porque o sea un poco para retomar las palabras que dijimos al principio Peter Walker dice que la arquitectura del paisaje y el diseño del paisaje debe estar apoyado sobre algo conceptual entonces antes de nosotros ponernos a diseñar aquí sembramos aquí podamos aquí sembramos gramita que circula la gente tenemos que tener un concepto y ese concepto justamente nosotros hicimos este pequeño espacio un lugar ecológico un parque ecológico que se pudiese conectar ok con ese parque activo que teníamos del otro lado que ya está súper consolidado y que había por supuesto unos graves problemas de mantenimiento por falta de recursos etcétera etcétera que Evelyn lo puede comentar después porque ella fue mucho tiempo este encargada de tratar de resucitar los espacios verdes de Baruta este es parte de ese parque de las gordas ok y que vamos a decir así en común con el anterior tiene un río al lado en este caso es la quebrada la guairita y no tiene una ignorancia del río sino que tiene como estos puntos que habíamos señalado aquí que eran unas especies de balcones para asomarnos a la quebrada para no olvidarla tenerla en el patio de atrás ok este es el sistema de espacios que ustedes pusieron en ese cuadrante que está entre Chacao y Sucre el municipio de Chacao y Sucre que está configurado por yo identifique siete espacios esto podríamos sistematizarlo porque ahora están aislados solamente hay una unión entre el espacio uno que es el parque del este y la Carlota de reciente data a través del puente del puente independencia que es un puente puente peatonal está la estancia ok el centro de arte de la estancia está la plaza Altamira ok está perdón el parque Lasalle que es el número 4 el 5 que es el aruflo mencionado por ustedes y el parque 6 que es el parque Bolívar y el 7 que es la cazón esos son los posibles espacios de este cuadrante que hemos seleccionado que podríamos sistematizar como bueno a través de caminerías a través de bulevares verdes a través de intenciones justamente de ciclovías etcétera etcétera nosotros podríamos unificarlos y nuevamente es un zoom donde están los principales espacios de la floresta y sus posibles conexiones esta conexión que vemos en este lado es a través de la quebrada la quebrada Ceucán que quizá es una de las mejores quebradas en calidad en nivel de calidad de agua y de vegetación que se encuentran en Caracas aparte de por supuesto la zona norte de los chorros este zoom perdonen que se las pase así rápido pero bueno este es un zoom de Google Maps y ven ustedes la mancha verde que se coloca sobre la estancia perdón me retrocedí ok ahora sí este es el proyecto que elaboramos cerca de la década de los 90 es una restauración del arquitecto Paulini ok cuando PDVS adquiere este lote ahora les he hecho un pequeño cuento del lote este y nos encargan al arquitecto Dieter Künkel a Stohr y a Tabor a la oficina Stohr y Tabor asociados para desarrollar esto un espacio verde ¿no? este es el plano que tenemos donde se respetan vamos a ver aquí los diferentes componentes la edificación restaurada el patio del café la plazoleta sevillana el parter el centro de seguridad que es nuevo por supuesto el estacionamiento y la gerencia de mantenimiento que fueron nuevos no son originales ok el paseo de esculturas que lo generamos nosotros a través de la entrada por la avenida Francisco Miranda y el área libre para eventos que fue una especie de vamos a decir así si ustedes lo ven en su morfología podríamos decir que guardando la distancia una especie de parque el este un vacío y uno más lleno ¿no? y respetando las condiciones que se tenían en ese momento ¿no? para grandes eventos etcétera etcétera este terreno si regresamos a la imagen Google ok podemos ver que está la embajada americana en este lugar ok y hay una serie de libros en la avenida del Ávila ok este lote que lo adquiere PDVSA en un momento dado lo adquiere justamente para hacer su edificio sede el nuevo edificio sede PDVSA iba a estar localizado en este lote junto con la embajada americana y se iba a respetar la casa de la hacienda como una especie de museo el área noble de recepción de los visitantes etcétera etcétera justamente en ese momento histórico el petróleo estaba a 9 dólares por barril por supuesto PDVSA dijo que no iba a invertir en este super edificio y simplemente se descarta y se queda como un área dedicada al arte vamos a decir así y a la ciudad durante la ejecución de esto nos preguntamos por el muro por qué no lo tumbamos etcétera bueno siempre hubo ese recelo de ver hacia adentro PDVSA no quería en un momento dado ceder esto a la ciudad y todavía no lo quiere ceder a la ciudad como un espacio sino simplemente es un aporte de ellos a la ciudad pero muy manejado y restringido por ellos por supuesto entonces ese es una de las partes la otra parte que bien tiene una conexión con este espacio es el parque Aruflo que también habló Marisabel de él y en la diapositiva del conjunto sistémico vamos a llamarlo así de la floresta aparece este parque un parque longitudinal largo en todo el ancho ok de oeste a este de la floresta de la urbanización y por supuesto nosotros lo analizamos en una sección porque o sea era muy largo y muy estrecho por lo tanto lo que analizamos era la sección para poder entender cómo funcionaba esto porque lo primero que a uno se le ocurre cuando llega a ese lugar es querer tumbar el muro ok y el muro tiene unas funciones muy importantes no solo en la seguridad tiene una función en alejamiento de la autopista del ruido el nivel de contaminación etcétera etcétera por lo tanto el muro pasa a ser una pieza importante en el distrito por otro lado la alcaldía este proyecto lo hicimos nosotros en un anteproyecto que nosotros hicimos en 2019 tenía una zonificación basada en los usos que había arrojado una encuesta que ellos habían hecho y entonces ahí habían una serie de usos entre ellos unos usos que la gente compartía y otros que no compartía como por ejemplo el parque de las mascotas la gente se le pararon los pelos con el parque de las mascotas a los moradores sin embargo a los visitantes les parecía fantástico llevar las mascotas para allá claro se lo llevaban a otro las mascotas por eso alejaban el problema entonces sobre esto nosotros hicimos una reinterpretación de ese muro que ese muro ya no fuese una simple división física sino que el muro podría servir como un elemento para la muestra del reciclaje un elemento para la protección tanto solar como sónica una expresión como una exposición de arte unos murales o simplemente como una galería abierta como un centro de diversión o interacción a través de paredes de escalar por ejemplo para niños etcétera una barrera de mitigación para no verlo en algún momento para perderlo como soporte para proveer algunos techos y como apoyo a una actividad de reciclaje muy tradicional en la zona entonces el muro en vez de pretender tumbarlo lo que quisimos fue tratar de integrarlo a este espacio y entonces el muro se combinaba aquí tienen una sección del muro en lo que se podía combinar arte con la parte ecológica etcétera etcétera esta es la propuesta del parque Aruflo del 2019 este perdón que se las haya pasado así este integral más adelante lo vamos a ver por secciones para poder apreciar un poquito más en dos secciones y en el 2014 nosotros justo en esta área pero en el área donde está Aruflo Aruflo es la Asociación de Residentes de la Organización de la Floresta por eso tiene ese nombre tan extraño porque hay una serie de instituciones o había en el 2014 una serie de instituciones como estaba la gente que manejaba los residuos sólidos en la alcaldía que en ese caso era Zateca en aquel entonces y estaba Zadarbol estaba un centro de reciclaje se hacían servicios comunitarios en ese entonces en los composteros etcétera y nosotros lo que propusimos para Zateca fue como una especie de musealización de las actividades que ahí se realizaban entrando por la entrada esta al lado del colegio en vez de entrar por el parque en este caso se entraba por aquí y a partir de esto había una serie de eventos que la gente se iba a encontrar y que eran operativos no eran netamente museísticos expositivos no 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 estaba funcionando el compostero los mesones de trabajo las zonas de crecimiento etcétera etcétera entonces de esto nosotros hicimos una propuesta en 2014 por lo tanto hay una integración de ambas áreas y aquí está el plano expuesto del parque Aruflo no sé cómo estamos de tiempo Marisabel solamente quedan tres diapositivas ok por favor si termina tres diapositivas yo quiero traer a Catuche porque es algo que estamos realizando ahorita estamos haciendo un nuevo levantamiento de Catuche en Catuche ya hicimos una intervención justamente con Fundación Espacio a través del concurso Caracas City nosotros ganamos ese concurso y bueno nos dieron los aportes necesarios para intervenir en el espacio y como estamos hablando de diseño por eso los elementos que presento son elementos de diseño los primeros elementos que se nos ocurrieron para generar suelo fueron los adoquines lo pueden ver en estas diapositivas unos adoquines sólidos y unos adoquines perforados aquí está la muestra de adoquín sólido aquí está la muestra ya ejecutada el adoquín perforado y aquí está la construcción de los adoquines por la gente del lugar aquí la mano de obra fue netamente del lugar los materiales menos el cemento todos fueron del lugar estos son las formas del diseño nosotros propusimos en ese entonces los resultados que obtuvimos o sea en este lugar que le llamamos el parque las piedras ok básicamente ustedes dirán de dónde salen esas rocas esas rocas vienen del deslave aquí lo tienen en esta diapositiva desde el deslave de 1999 y que fueron acumuladas en ese lugar y nunca fue un lugar sino para echar basura y nosotros hicimos el jardín de las piedras ok y simplemente con un pequeño acceso colocación como les digo todo fue hecho por la gente aquí tienen el adoquín perforado el adoquín sólido lamentablemente no se pudo hacer todo porque el premio era corto para las aspiraciones no que era corto sino que las aspiraciones eran cortas esto fue uno de los puentes el puente colorado que también se hizo el ingreso hacia él por estas piedras que ustedes ven en esos muros son sacadas del fondo de la quebrada la mandamos a pescar entre comillas a la gente piedras de una cierta grabación para poder tener un muro homogéneo les enseñamos a construir los muros etcétera etcétera fue un trabajo muy muy interesante el lugar que encontramos tres por dos ahí poníamos una placita un lugar de descanso que ponemos dos banquitos sembramos cuatro bambús y la parte atrás es muy fea le pusimos una malla y ahí pusimos una trepadora la Isabel II y que un espacio perfecto para todo eso bueno el resumen vamos a decir así de lo que he recopilado para ustedes y bueno espero que les sirva de algo me disculpan si fue largo pero fue maravilloso más que agradecidos de verdad que ahora después vendrán las preguntas de esta cantidad hermosa de información que has dado que bueno nos ha dejado encantados vamos con el segundo ponente nos referimos a Elías González Elías es arquitecto paisajista de Rhode Island School of Design en Providence en Estados Unidos y también es ingeniero de sistemas en la Universidad Metropolitana de Caracas y se involucra en el diseño y en la concepción de proyectos vinculados al paisajismo en Venezuela en Costa Rica en Panamá y Aruba es profesor de la maestría en arquitectura paisajista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Simón Bolívar también es conferencista de muchas universidades entre las cuales está la Central la Universidad Simón Bolívar también en la Fundación Centro de Ciudad de Docomomo Venezuela de la cual es actual secretario de Fundación Espacio y la Sociedad Venezolana de Arquitectos de Arquitectos Paisajistas en el cual es presidente en la actualidad su trabajo ha sido publicado en muchísimas revistas nacionales e internacionales y tiene su propia firma de arquitectura paisajista por favor Elías el micrófono es tuyo y comienza con tu presentación muchísimas gracias María Isabel por el nombre de la Fundación Espacio y del British Council por esta invitación a participar en este seminario muy interesante también muchísimas gracias a la Hacienda La Trinidad Parque Cultural por el apoyo en esta iniciativa yo quisiera hablar de un espacio muy especial para mí no solamente por sus atributos sino por ser un usuario por más de 10 años del mismo que es la Hacienda La Trinidad Parque Cultural que ya desde sus inicios en el 2010 como lo conocemos actualmente se ha convertido en un punto en un atractivo muy importante para el sur de la ciudad en términos de actividades culturales de promoción de tradiciones en fin una serie de actividades asociadas como respuesta a la comunidad quisiera también esta charla establecerla en tres partes hablar al principio un poco sobre los antecedentes entender qué es lo que existía ahí anteriormente luego un poco sobre la iniciativa privada que creo que es un punto muy importante en llevar lo que ahora actualmente conocemos como proyecto y posteriormente un breve análisis sobre lo que es el espacio no solamente la parte construida sino por supuesto el parque vegetal que existe en términos de la del antecedentes digamos el la hacienda queda como sabemos en un valle al sur de la ciudad que tuvo sus primeros asentamientos en a partir a partir del siglo XVII y XVIII con una serie de actividades agrícolas como de tipo de cultivos de caña de azúcar de café de tabaco posteriormente y de hortaliza quizás la historia actual empieza a partir de 1919 1920 donde el señor Rafael González Rincones adquiere la hacienda primero la Trinidad y posteriormente Cartagena luego sucesivamente otros fondos para lograr un gran terreno una extensión que va desde Baruta hasta arriba a la bollera incluyendo las zonas que ahora conocemos como la Taona y las Esmeraldas en esos primeros 50 años del siglo XX se establecen algunas vías principales que iban a permitir conectar estas dos grandes haciendas la Trinidad y Cartagena para sus actividades comerciales sobre todo agrícolas con el Valle de Caracas incluso posteriormente unos trazados también de vialidad que no iban a permitir conectarnos con el Hillo a través de la bollera en los años 50 específicamente en el año 1956 la sucesión ya González Rincones se asocia con un grupo de promotores para desarrollar lo que hoy conocemos la ciudad satélite la Trinidad esto consistió en una planificación completa de hecho el nombre ciudad satélite viene dado a que la misma concebía espacios destinados por ejemplo a viviendas multifamiliares y unifamiliares a viviendas de carácter social a una zona industrial completa e incluso a una zona de parcelas mayores de mayor digamos metraje ubicadas en las laderas del cerro del volcán que es el cerro que está al sur de la de la de este valle ¿no? Incluso como hablando con Franco el otro día se dejaron una serie de espacios de pequeños parques incluso alineados curiosamente dentro de alguna de las zonas residenciales para permitir el uso por parte de los de los residentes bueno esta iniciativa de 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 urbanización o como la primera urbanizadora cae por la caída de Marcos Pérez Jiménez y eso es vuelta a su a su a la sucesión pues como propietarios originales sin embargo el trazado de esta concepción de ciudad se mantiene para el subsiguiente desarrollo venta de parcelas y construcciones asociadas de ese proceso de urbanización se mantuvo lo que hoy conocemos como la hacienda la trinidad son aproximadamente 15 mil metros cuadrados que se reservaron donde está donde estaban y donde está algunas de las edificaciones que vienen y datan desde la época de la colonia como es el caso de la casa de la hacienda como es el caso del trapiche que estaba asociada a la actividad del cultivo de la caña de azúcar y posteriormente ya del siglo XX incluso mediados del siglo XX los secaderos que son unas construcciones de 7x7 de ladrillos que servían para secar tabaco que había sido una de las últimas actividades agrícolas desarrollada incluso por un tercero no por la sucesión en sí y por supuesto aparte de todas estas construcciones está el parque que para para mí como arquitecto paisajista es muy importante y es algo que posteriormente iría a analizar también y que permitió digamos esta consideración en el momento de la romanización del año 56 a que se mantuviese como están sin ningún toque digamos o intervención posterior por aproximadamente unos 30 años más este 30 o 40 años lo que conocemos con la hacienda fue lugar de vivienda particular para terceros también se desarrolló una serie de actividades comerciales no asociadas a lo agrícola por supuesto hubo talleres de carpintería hubo una tintorería hubo incluso talleres de artistas y es a través de una iniciativa de por parte de la sucesión a finales del año 99 y a principios de los 2000 que se viene ya como decantando la idea de preservar el espacio pero no solamente como un lugar digamos de contemplación sino algo que fuese también respuesta a la comunidad de hecho en el año 1999 hay un artículo en el universal que por parte de digamos de la gerencia de los dueños de la hacienda de este espacio donde plantean pues su digamos sus deseos su planificación más que planificación sus intenciones en desarrollar una serie de actividades culturales para la comunidad en estos espacios en el año incluso 2005 hay una declaratoria por parte del IPC de bien de interés cultural del municipio de Baruta entonces con esas premisas en la sucesión digamos cada uno de los individuos con este interés y con con esta visión de preservación arman un equipo de profesionales para formar algo que es muy importante que era un plan de manejo ¿en qué consiste este este plan de manejo? bueno es primero entender qué es lo que había en el lugar es decir se hace se desarrolla primero unos antecedentes históricos es decir qué llevó qué pasó para llegar a lo que tenemos a qué ocurrió como actividades ¿no? esto por ejemplo desarrollado por un psicólogo historiador luego se hicieron una serie de levantamientos físicos no solamente las edificaciones sino todo el parque vegetal para poder hacer un diagnóstico posterior y entender cuáles eran las fortalezas las debilidades y también el potencial de todos los elementos tanto naturales como construidos también también esto llevaba a la valoración de cada uno de estos elementos es decir que de acuerdo a la debilidad fortaleza de una construcción o del parque en sí podía ser manejado intervenido para futuras actividades para acomodar nuevas actividades en futuro como de nuevo respuesta a esta comunidad ¿no? y todo esto que estamos hablando era en función de armar un plan de nuevas actividades de interés cultural de promoción si queremos de nuestras tradiciones venezolanas de promover actividades propias nuestras incluso agrícolas actuales y bajo la premisa y esto es posiblemente el segundo punto que viene hablado del primero pues que ver como conclusión es que esto fuese un proyecto sustentable y de autogestión por la empresa privada es decir como una manera de responsabilidad empresarial social empresarial de aquí nace aparte incluso de llamar a estos profesionales para el diagnóstico levantamiento etcétera también incluso se pensó hasta en la imagen se contrató a un muy conocido diseñador gráfico para que pensara la hacienda como un sistema es decir como en el tiempo pudiera variando de acuerdo a por supuesto a las normativas indicadas por este plan de manejo al cual fue liderizado por una muy conocida gerente cultural de momento y que con ese conocimiento de gerencia y también con los contactos con los profesionales indicados pues se armó este plan que hasta ahora después de 10 años de estar implantado implementado ha sido de verdad muy exitoso ¿con qué contamos ahorita? la hacienda cuenta entonces con la casa de hacienda que sirve para eventos culturales y que van desde exposiciones hasta conciertos talleres talleres por ejemplo de acuarela de cuido bromelias en fin muy variado y luego están los 7 ah también perdón en esa misma casa de hacienda a un costado está un spa con todas sus actividades relacionadas incluso con un jardín posterior para todo tipo de actividades de yoga masaje etc y luego hay 7 cubos que son los secaderos construidos en el año 53 que fueron ahora convertidos para tener actividades afines tenemos una 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 galería de arte contemporáneo tenemos una tienda de artesanías venezolana tenemos un café restaurante tenemos un taller laboratorio de chocolate tenemos una librería de corte de corte infantil e incluso un taller de fotografía y todo en consenso pues tienen sus actividades y usan también como soporte las áreas alrededor aquí me parece muy importante y lo analizo como arquitecto paisajista de nuevo el hecho que se haya incluido el nombre de parque cultural dentro del nombre institucional de la hacienda porque eso nos da a entender claramente que hay un entendimiento no solamente de preservar edificación como algo dado sino también el contexto el ambiente el parque vegetal que nos sustenta porque tiene entonces la misma importancia la misma importancia incluso a la hora de manejo futuros y esto también como arquitecto paisajista me hizo pensar mucho en analizar qué es lo que nosotros contamos ahí como ese parque cultural es claro que estamos trabajando dentro de la noción de paisaje cultural como sabemos el paisaje cultural es cualquier contexto afectado por el que hacer por una intervención o una modificación por las actividades humanas esto es un típico ejemplo ya que las actividades ahí registradas empezaron como dijimos a partir del siglo 18 cuando sabemos que la casa colonial data de 1740 por lo tanto podemos afirmar que la hacienda es un paisaje cultural por otro lado yo también quería hablar un poco ya de esos jardines que representan los jardines y que me hace reflexionar un poco entender qué los hace paisaje cultural qué los hace motivo de preservación qué los hace poder y deber disfrutarlos en este momento primero de todo debemos asociar como parte de estos factores de valorización a que corresponden a la historia del lugar de la historia como intervención de la historia como ocupación que quiero decir con esto que por ejemplo existe vegetación asociada a las actividades agrícolas del momento tenemos grandes bucares por ejemplo utilizados para las siembras de café que se tenían en las laderas del cerro del volcán hay otro punto importante que por lo tanto mantiene ese carácter agrícola y rural ya dentro de un contexto urbano que digamos que lo ha abrazado pero ha permitido que eso se mantenga con ese carácter entonces es un punto muy importante también decir que la presencia de la vegetación y vamos a hablar antes de eso tenemos que entender que esto no es un lugar diseñado formalmente es decir no existió un proyecto paisajista si lo podemos hablar en términos contemporáneos que desarrolló lo que existe pero si hubo el uso de criterios y es importante porque el criterio entiende perdón significa que hay conocimiento hay expectativa de desarrollo de lo que se va a colocar es decir se sabe o sea no es una cuestión si bien puede haber una distribución aleatoria del plantillo hay intenciones claras de lo que se quiere hacer y eso se ve se ve actualmente y otra cosa importante es que además pudiéramos decir que esa misma vegetación está bien ubicada que quiero decir que está bien ubicada significa que todos los grandes árboles están en el lugar digamos que permitirían el desarrollo o la actualización de este lugar para nuevas funciones ojo todo dentro de la normativa entonces ahí es cuando yo digo que el criterio supo que si yo tengo un samán una ceiba un aragonei fueron distanciados para el disfrute no solamente del aspecto sino de la experiencia por ejemplo estar bajo la sombra etcétera etcétera que hay en el lugar entonces tenemos unos grandes realmente unos bellísimas ceibas unos grandes samanes tenemos grupos de aragonei tenemos estos bucares que posiblemente pudieron ver en el look de la presentación y que se acomodan como les digo yo para poder tener estas actividades planificadas digamos como actividad pero también para disfrutar de las experiencias propias de ellos por ejemplo floraciones de los aragoneyes o de los bucares que están siempre presentes en el año o por ejemplo experiencias de densidad o ligereza cuando los grandes samanes botan todas sus hojas y entonces vemos como entra la luz de una manera diferente con mayor intensidad o incluso la gran experiencia de ver el vuelo de las semillas de la ceiba que son como unas pequeñas motas de algodón y que realmente producen un nevado en la y todo esto afianza el concepto de paisaje cultural y que lo hace de manera especial y de balance con respecto a lo construido es decir quiero preservar lo construido y debo preservar también el contexto alrededor el contexto a través del contexto también yo puedo aprender a entender historia y por lo tanto ese carácter que tiene ¿Cómo vas de tiempo? ¿Tienes algo más que redondearnos? Ya estoy terminando simplemente para como conclusión decirle tres cosas primero que un proyecto dado por la iniciativa privada como respuesta a responsabilidad social empresarial es posible incluso sin entrar en detalle posible en unos momentos que han sido difíciles para nosotros también pienso que es importantísimo entender el plan de manejo asociado a esto es decir sin plan de manejo no es posible esto y fue desde un principio convocado con los profesionales pertinentes con entendimiento por ese gerente cultural de que necesitaban diferentes disciplinas para poder completar un plan de manejo íntegro que permitiese el desarrollo de actividades futuras en el tiempo y otra cosa importante es que también estas declaratorias y este plan de manejo han entendido que la hacienda es un todo a jardines parte construida y es la manera como todo este tipo de lugar que implica paisaje cultural debe ser entendido gracias estupendo tu oasis que nos has mostrado como una posibilidad a la cual debemos apuntar y es importantísimo lo que dice sobre el plan de manejo que estaremos posteriormente abordándolo y preguntándote muchísimo de verdad que muchísimas gracias Elías muy valioso todo lo que nos has mostrado vamos entonces ahora con nuestra tercera ponente que es Evelyn Payota es biólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela con magíster en horticultura ambiental y fisiología de las plantas en la Universidad de California Estados Unidos fue galardonada con la orden los alias en su primera clase y el premio Europa al desarrollo sustentable con pasantía en el Ministerio de Ecología y de Energía y de Desarrollo Sustentable y el Mar en Francia se ha desempeñado como consultora y analista ambiental en construcción y mantenimiento del paisajismo de espacios públicos y es investigadora en ecofisiología y producción así como ha formado parte del diseño de políticas públicas de ambiente es integrante de la Comisión de Ambiente del Palacio de las Academias de la Ciencia Física Matemáticas y Naturales presidenta de la Fundación Bolivariana para la Preservación Antirriesgos Ambientales presidenta de la Comisión de Ambiente y directora de Ecología y Ambiente en la Gobernación del Estado Miranda y directora de las áreas verdes de la Alcaldía de Baruta es profesora de pregrado en la UCB y en la Universidad Simón Bolívar profesora de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la UCB y ha participado en varias publicaciones científicas y es columnista en diarios y revistas nacionales e internacionales para nosotros es un gusto que Evelyn nos acompañe hoy en su ponencia y bienvenida el micrófono es tuyo muy buenos días a todos y muchas gracias a todos a la Fundación Espacio al British Council los compañeros ponentes y a la audiencia voy a necesitar el apoyo de las láminas si quiere puede empezar la ponencia la voy a dividir en tres partes fundamentales los antecedentes históricos de esta iniciativa privada de la cual le voy a hablar cómo se plasmó el proceso de pensamiento del espacio en este enclave de dos mil metros cuadrados y cuál es la proyección y el impacto positivo que tiene y que ha tenido este espacio en nuestra sociedad que era retrocedo un momentico la lámina por favor ajá el título es de galpones industriales al centro de arte de los galpones el título de la ponencia y ya en sí en el título se muestra que hay un replanteamiento que hay un proceso de pensamiento que el espacio ha mutado progresivamente todo espacio es un marco vivo donde muta crecen cambian cambian el tiempo inclusive tiene una doble un doble cambio no solo el espacio sino también sus usuarios y eso es algo que tiende a olvidar mucha gente y sobre todo cuando se tienen cargos de dirección a nivel regional a nivel local e inclusive el impacto a nivel personal es importante tener en cuenta porque muchas veces esos elementos gobiernan o son más fuertes que los que pueda estar pensando un grupo de profesionales la siguiente que era el centro de los galpones del centro de arte de los galpones anteriormente ayer eran galpones industriales son estructuras de carácter industrial construidas por el ingeniero Melchor Centeno Vallenilla data del año 43 hubo un proceso de transición a centro de arte donde hacían vida artistas en talleres un poco lo que nos comentaba Elías en la presentación anterior luego pasó a ser el periférico Caracas en el año 2005 con la asesoría del arquitecto José Alberto Rivas y se desarrollaron espacios para exhibición fueron dirigidos por Jesús fue mayor en el año 2005 y se encontró con la grata sorpresa de que Melchor Centeno Vallenilla fue formado en el MIT y él para su construcción incluyó factores de lo que llamamos hoy día o de lo que se conoce hoy día como arquitectura biofílica se encontró que tenía espacios con iluminación homogénea pisos flexibles altura considerable tenía divisibilidad de espacios sin perder cualidades museográficas únicas y se encontró con unidades digamos pequeñas para los efectos de escala que hemos venido hablando estamos hablando aquí alrededor de 2000 metros que inclusive biológicamente las unidades pequeñas y flexibles son las más exitosas en el ambiente si yo hago el símil bueno primero por mi profesión y luego hago el símil con digamos el ambiente y la naturaleza porque al final muchas de las de los impactos de las características que han incluido grupos de arquitectos o corrientes de arquitectos se han fijado han tomado o las han tomado de la naturaleza la siguiente la siguiente lámina hoy el centro de arte de los galpones es un lugar de encuentro el anterior es un lugar de encuentro en la ciudad busca generar comunidad no solo comunidad físicamente las personas que nos visitan al final yo les doy la dirección de cómo estar en contacto con el centro de arte de los galpones su equipo que está detrás de todo aquello que está desarrollándose allí porque se busca generar no solo comunidad física sino también comunidad virtual a través de manifestaciones artísticas contemporáneas propuestas visuales musicales gastronómicas escénicas literarias cinematográficas tenemos cine a cielo abierto y su paisaje es digamos una isla de única para nosotros en la ciudad la siguiente cabe destacar que esas actividades siempre están en concordante con el concepto de los galpones ¿no? la visión del centro es desarrollar un modelo de gestión cultural autosostenible perdí la lámina ajá a través de actividades que valorizan el espacio urbano ¿de qué disponemos? son dos mil metros cuadrados de áreas verdes es decir aquí estamos hablando de islas vegetales estamos hablando de micro bosques estamos hablando de de bosques de bolsillo le estoy dando sinónimos que podemos ir teniendo que nos pueden dar imagen para saber de qué estamos hablando hay 15 edificaciones clavadas allí y estamos en el municipio Sucre de la ciudad de Caracas estas dos mil metros cuadrados están dedicados al arte a la literatura al diseño a la contemplación al disfrute de la naturaleza y tenemos una terraza de 200 metros cuadrados enmarcada por 44 árboles centenarios de mango luego vamos a ver la importancia de ese 44 árboles nada más de mango en 2000 metros cuadrados un mini bosque destinada a la realización de eventos al aire libre y al disfrute del paisaje natural y acústico hay que tomar en cuenta que además del paisaje natural tenemos un paisaje acústico es el cantar de las aves es el sonido del viento es el sonido del agua son todas esas cosas que tal vez la persona no tiene suficiente observación pero en el día a día no tiene tiempo pero una vez que te metes en esta pequeña isla de vegetación empiezas a percibir no solo el disfrute visual del paisaje sino el paisaje acústico y más aún la fragancia de las plantas que allí están enclavadas seguimos con la siguiente este es el mal de todo proyecto la sustentabilidad financiera en el recorrido a través de la de la gestión regional de la gestión local de la de la gestión privada este siempre hay un elemento común que es la sustentabilidad financiera hay proyectos bellísimos importantísimos que de pronto se caen en el tiempo dada a la falta de la sustentabilidad financiera tan importante es la sustentabilidad ambiental como la financiera nosotros tenemos allí espacios dedicados al desarrollo de actividades económicas para sustentar el espacio como les dije esto es una iniciativa privada es completamente libre al público el público no paga nada por el disfrute de estos espacios pero requiere de un financiamiento no sólo para mejorarlo no sólo para conservarlo no sólo para crear nuevas cosas sino también para el plan de manejo que también lo mencionó el día es muy importante porque todo esto son seres vivos se mantienen gracias a un buen manejo en un entorno conflictivo en un entorno turbulento y me estoy refiriendo a una ciudad diría un país en el cual el recurso agua los servicios públicos son críticos y esto requiere uno de los principales recursos que requiere el recurso hídrico para su mantenimiento se ve aquí un poco el criterio que se tiene las exhibiciones son casi que asomadas a un bosque esto es un jardín vertical al igual que la imagen que tenemos a la mano izquierda es una tienda de un restaurante a mano derecha es una tienda de sonido de alta resolución pero existen esos 15 elementos que nos dan sustentabilidad financiera la siguiente coexisten es una imagen para mostrar la coexistencia es una galería de de mobiliario coexisten allí los espacios para la sustentabilidad financiera con los espacios verdes la siguiente este es otro de los espacios que tenemos otra de las edificaciones fíjense cómo ganamos superficie verde con los jardines verticales no solo ganamos superficie verde sino también superficie de absorción de CO2 que es una forma muy barata muy económica de hacerlo en medio de todo el estoy llevando estoy tratando de transportar a mi audiencia desde lo local hasta lo global y de nuevo de lo global a lo local las áreas verdes este tienen característica la arquitectura también de la arquitectura biofílica son áreas que aprovechan la iluminación natural aprovechan el viento natural generan un espacio con un confort ambiental determinado donde la persona se siente agradable no está agredida y puede disfrutar del bienestar de la zona la siguiente como les mencioné hay un incremento del área verde la absorción de CO2 y hay lo que llamamos comodidad hidrotérmica que sencillamente no es otra cosa que la ausencia del desagrado del calor y la incomodidad la siguiente coexisten el arte y la vegetación es decir la flexibilidad que le hablaba de la de las áreas construidas en un momento dado se transforman en murales y más adelante vamos a ver otra intervención de este estilo donde de una manera muy amable muy accesible al público se disfruta del arte a través del recorrido por sus zonas ajardinadas la siguiente como se puede ver no es un parque pero la gente tiende de la tendencia natural es a llevar una manta descansar tal vez comer algo puede también usar las instalaciones que tenemos que sirven de pequeños cafés y restaurant pero la tendencia natural es a disfrutar uno lo observa y esta es la mejor encuesta que uno puede recibir de que aprueba digamos lo que uno va plasmando el proceso de construcción el proceso que uno va plasmando no es un diseño formal pero uno lo va plasmando en el espacio de una manera informal poco a poco a través de estos dos mil metros cuadrados seguimos fíjense aquí podríamos hablar de integración social de bienestar y cultura que al final es lo que se quiere en el espacio esto es actividades de cine al aire libre que tenemos y actividades culturales la imagen de la izquierda actividades culturales donde hay una integración social cualquiera tiene acceso al espacio es cuestión de digamos analizar previamente lo que se difunde a través de las redes sociales para sencillamente participar en ella de una manera natural la siguiente conciertos al aire libre en nuestra terraza la siguiente aquí tenemos una actividad las paredes de las áreas construidas se convierten en murales y los espacios la terraza también en aulas a cielo abierto estos niños ahí están recibiendo clases de distintas formas de arte y ven cómo desarrollan su creatividad en las paredes de las construcciones la siguiente yo voy a traer aquí este concepto de bosque de bolsillo porque se puede pensar sin la rigurosidad científica al detalle pero se puede pensar en este espacio como un bosque de bolsillo que siempre es una experiencia inspiradora si nosotros hemos hablado pero la serie de proyectos micro también pueden constituir un proyecto macro obviamente esto requiere una política macro a nivel regional pero viene bien esta definición para este espacio y viene mejor para la proyección de lo que podría ser este desarrollo el desarrollo de muchos espacios en la ciudad como bosques de bolsillo yo les voy a mostrar o les voy a hablar de la experiencia de Akira Miyawaki la anterior la anterior que es un botánico nacido en 1928 hoy en día es un viejito pero muy activo él fue especializado en ecología de la universidad de Hiroshima trabajó en el proyecto de Japón para la sustentabilidad y trabajó en restauración de la vegetación en ambientes degradados su concepto es la creación de mini bosques de especies nativas ayer en el seminario anterior hablamos de especies nativas las especies nativas son unas protagonistas en lo que es la restauración o la remediación de ambientes degradados estas plantas para que tengan una actividad mucho más rápida deben usarse con una alta densidad y esto obviamente uno de los resultados finales además del confort el bienestar todo lo que hemos hablado es la mitigación de los efectos del cambio climático de nuevo nos vamos de lo micro a lo macro su trabajo de ingeniería ecológica constituye un punto de partida para el replanteamiento de los espacios urbanos completamente degradados se crean parques de bolsillo también se pueden llamar como estaciones verdes en la ciudad así como hay bosques de bolsillo y parques de bolsillo que complementan los bosques de bolsillo que promueven el bienestar albergan biodiversidad esto es muy importante también es fauna y atrapan el dióxido de carbono de una forma muy económica a través de toda la ciudad este concepto lo aplicó Akira en Japón y tienen alrededor han desarrollado lo llaman los bosques huyahuaki o los minibosques huyahuaki y han desarrollado alrededor de 1300 minibosques la siguiente la siguiente la arquitectura geofílica habla de las islas de vegetación esto podíamos semejarlos con sus diferencias notables a los minibosques a los bosques de bolsillo pero ambos conceptos se encuentran integrados en el centro de arte de los galpones en la flora y la fauna del centro de arte de los galpones aquí fíjense que no solamente yo llamo la atención como lo hizo Blanco en la primera exposición no es un concepto de botánico no es un concepto de arquitecto no es un concepto de ingeniero es un concepto transveral a todas las profesiones y aquí les traigo lo que trabajó Eric Fromm Eric Fromm es un psicoanalista y define por primera vez lo que es la biofilia que es como el amor por la vida la pasión por lo viviente esto parece un poco agarrado por los pelos pero es muy importante si yo aterrizo esto puedo decir que nadie quiere lo que no conoce y mucho menos mantiene lo que no quiere eso es la conclusión práctica de esta definición nos mueve naturalmente a todos los seres humanos una pasión al final por lo viviente y un amor por la vida otro concepto que es el de Edward Wilson nació en 1929 también es un ancianito es biólogo y está especializado en evolución y sociobiología yo llamo la atención de nuevo los colegas que se han dedicado a áreas que han tenido su paralelo en el mundo de los humanos han dado en el clavo por decirlo de forma coloquial con muchas de las ideas que han marcado hitos en el mundo es el padre del concepto de biodiversidad él viene de Harvard University y él establece que el contacto con la naturaleza es esencial para el buen desarrollo psicológico humano es decir estamos hablando de un espacio con características con unas construcciones con unas características paisajistas pero con un impacto psicológico muy importante en todo aquel que lo visita y al final de la intervención vamos a ver un ejemplo más allá de lo que hemos ya visto de ello ya en la vida real le digo de nuevo el contacto con la naturaleza es esencial para el buen desarrollo psicológico humano y el último concepto al cual quiero hacer referencia es de Stephen Keller él murió hace poco un ecólogo social de nuevo áreas de la ecología que tiene su paralelo también en los humanos es de Yale University y establece que la biofilia es la colección innata entre la humanidad y la naturaleza la siguiente de nuevo destacamos que todos estos conceptos están englobados en este espacio no puedo ser egoísta también en los espacios de los ponentes anteriores aunque son a distintas escalas pero lo que sí quiero hacer es visualizarlo para hacerlo o digamos para tomarlo en cuenta concentrándonos en lo que es la biodiversidad los galpones el centro de arte de los galpones tiene estamos haciendo el levantamiento de la microflora al momento y vamos a hacer el de la microfauna también al momento se han identificado 52 especies de plantas distintas pertenecientes a Bepisa y Familia esto es una contribución importante para la ciudad no solo en el aspecto de la flora sino también en el aspecto de la fauna que alberga destaco que este trabajo está accesible al público a través de las redes sociales del centro de arte de los galpones tiene calidad tanto académica como comunitaria quiero decir que es de todo uso tiene información que sirve a los estudiantes de progrado los estudiantes de pregrado también sirve a la comunidad se tiene doble vía es dinámica para responder preguntas que se puedan plantear tanto a la comunidad a las comunidades como a la comunidad universitaria el siguiente ¿cómo vas de tiempo que queremos que también haya oportunidad para gente que pregunte y que pueda haber como un intercambio ajá sigo voy a proyectar la siguiente estas son esto lo puedes pasar rápido es la flora que tenemos adelante adelante si quieres pasa las diapositivas de la flora rápidamente de manera que vean una muestra adelante adelante y me voy a detener en la última diapositiva adelante me lo puedes pasar rápido adelante adelante todo esto conforma la flora ahí me detengo para mencionar el impacto positivo de este espacio este es un espacio de la ciudad con la comunidad que lo visita Beatriz Inglesis es una artista que promovió este espacio ella tuvo su concepto es la es el injerto en su mente de distintas especies botánicas y hace composiciones botánicas plasmadas en dibujo en papel hoy día la promovió este este espacio y hoy día es la ilustradora del museo de ciencias de los ángeles en california muchas gracias por escucharnos que hermoso ver ver lo mismo desde otros lentes o sea tener otras visiones diferentes que es un poco lo que hemos hablado el ser transdisciplinar la aproximación y para eso precisamente vamos a tener a nuestra cuarta invitada que es Curi Botón viuda de Peter Botón ella es antropólogo de la UCB estudió también en el Instituto Neumann y una cosa curiosa ella fue guía scout en la reconstrucción del campamento de Casfell en 2002 hasta el 2010 el campamento de las guías de las guías scout participó también desde el inicio Topo Tepuy desde 2003 con Ricardo Fuenmayor quien fue un gran aporte quien paz descanse muy querido y muy admirado por todos nosotros y que produjo una transformación importante ¿no te veo? apaga tu Curi te oigo y hoy hoy en día Curi es la directora de los jardines ecológicos de Topo Tepuy y la asociación civil Topo Tepuy y le damos la bienvenida a que nos muestre ese tesoro que tiene y del cual ella administra cuida y este proyecto Curi bienvenida ¿estás ahí Curi? bueno vamos a ver ponemos su video mientras bueno en vista de que tiene problemas de conexión vamos a comenzar con un video que ella nos traía por su admiración y afecto con una persona que contribuyó muchísimo con ella el desaparecido arquitecto paisajista Ricardo Fuenmayor comenzamos entonces con ella ok gracias 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 Gracias. Dentro de los límites del municipio de Latillo de la zona metropolitana de Caracas, existe un tesoro ecológico, la zona protegida del Cerro El Volcán, que alberga a una altura de 1.460 metros sobre el nivel del mar, un gran y megadiverso laboratorio natural, conocido como el Bosque Nublado de la Virgen. En medio de este exuberante ecosistema siempre verde, de clima extraordinario y fresco, se encuentra lo que hoy se conoce como Topo Tepuy, un aula abierta al conocimiento y conservación de la naturaleza, que entre sus hermosos y bien diseñados jardines, huertos y espacios para el encuentro y entretenimiento sano, resguarda una porción prístina del último relicto del bosque nublado que queda al sureste de nuestra ciudad capital. Jardines Topo Tepuy comienza en el año 2003 y es lo que debería ser hoy en día un proyecto para cualquier país desarrollado, donde se toma en consideración la historia, lo que existe y el futuro de lo que puede ser una nación. Nosotros en caso de Topo Tepuy estamos tomando el legado de Billy y Cassie Phelps, también como el de William Archie Phelps, grandes exploradores, grandes investigadores y amantes de la naturaleza en Venezuela, para tomar ese legado y llevarlo hacia el futuro. En base a esa historia, Topo Tepuy se concibe como un jardín botánico privado, destinado a la protección del Bosque Nublado del Sur, Bosque de la Virgen, y también a crear conciencia, como en su momento lo hicieron Billy y Cassie, sobre lo que es la ecología y la protección del ambiente en Venezuela. A una década de su apertura definitiva al público, la familia Topo Tepuy emprende, tras años de experiencia y aprendizaje, nuevos desafíos, con el programa de responsabilidad social Huerto para la Vida. Este proyecto de Topo Tepuy es imparable. Tenemos un desafío gigantesco, y el futuro está en unir a tanta gente. A través de tu valioso aporte, forma parte de nuestro futuro. Disfruta de nuestras visitas guiadas, de nuestros espacios para eventos sociales, y del aula abierta para obtener el conocimiento y la conciencia ecológica que abre el camino para una forma de vida hacia la conservación del planeta. Somos Topo Tepuy. Únete. Creando un huerto para la vida. ¿Logramos la conexión con Curi? Hay problemas con su internet. Bueno, yo puedo agregar cosas sobre Topo Tepuy que probablemente ella nos iba a explicar. El jardín Topo Tepuy es de acceso privado, eso quiere decir que es un acceso pago. Sin embargo, es verdaderamente un tesoro, uno más, de nuestra ciudad. Donde albergan de noche, se dice que es el santuario, el dormitorio de todas las aves que van desde el Ávila hasta Topo Tepuy. Pasando por todo ese paisaje cultural que hemos ido haciendo con los años a través de todos los que son los jardines de básicamente de los campos de golf, de los campos de golf del Caracas Country Club, del Valle Arriba, de la Lagunita, hasta llegar a Topo Tepuy. En Topo Tepuy, a partir de la experiencia de Ricardo como diseñador de paisajismo, implantó una escuela, una escuela que es bastante importante. Conocer y experimentar no solamente el jardín, sino todo lo que se puede aprender a través de él. Él dejó un legado, tuvo un accidente terrible el año pasado, y bueno, dejó un legado muy importante. Este legado importante tiene que ver con todos aquellos cultivos que significan reciclaje, desde saber y conocer cómo hacer el compost, hasta hacer muros reciclados ecológicos, hasta las distintas especificidades de maneras de plantar, bien sea vegetales o árboles o hierbas medicinales, una gran cantidad de variedades. Eso se puede ir a aprender, no solamente a experimentar lo que son los jardines, y también hay toda una orientación, creo que como decía la bióloga Lynn Payota, ahora más al paisaje no solamente acústico, sino también el paisaje de la fauna que ofrece el lugar. Ellos han experimentado en principio con el colibrí, lo que todos conocemos como tucucito, y ese tucucito pues ha sido, esta imagen corresponde a parte de lo que ellos están haciendo con las escuelas. Ellos están haciendo estas escuelas que consisten en siembras y en saber reciclar, llevarlos a comunidades que realmente se necesitan sensibilizar con respecto al ambiente. Bueno, les comentaba que el tema de Topo Tepuy es verdaderamente interesante, porque aparte de tener un jardín que es muy hermoso escenográficamente, y que además tiene una vista larga, sobre todo el Valle de Caracas, tiene además talleres para, por ejemplo, para el cultivo de bromelias o para el cultivo de orquídeas, y además entonces a partir de Ricardo comenzó todo un tema que tiene que ver con el reciclaje, con la menor producción del CO2, con el tema de saber preservar especies nativas, y también, por ejemplo, temas como la hidroponía, los composteros, o sea, una gran cantidad de elementos que requieren de un aprendizaje, yo creo que masivo. Y ellos han logrado esta figura que están implantando a través de ciertas escuelas para sensibilizar especialmente a la gente joven. Y ellos tienen incluso dentro de todo su grupo de guías del lugar a muchísima gente joven que se acerca al tema ecológico desde diferentes aristas. Esto quiere decir, a veces hay biólogos que explican, a veces hay gente que está más bien interesada simplemente en la parte vegetal, y bueno, jardineros, o sea, hay una gran cantidad de especialistas en el tema ecológico que son parte de este grupo que acompaña a Topote Pubi, que viene siendo uno de los tesoros que fue privado, y que bueno, gracias a este pensamiento de cómo hacerlo sostenible y de cómo no perder ese tesoro, se construyó un plan de manejo desde otro punto de vista, que me parece que era muy importante traerlo a colación, pues nos trae cuatro lugares en resumen muy importantes dentro de la ciudad que nos hacen reflexionar sobre este tema. Ajá, aquí como que está entrando Curi. Curi, ¿estás allí con nosotros? Ay, no, qué horror, qué desastre. No te preocupes, yo hice lo que pude sabiendo todo el amor que le tienes a ese lugar y todos nosotros que admiramos y lo hemos recorrido en varias oportunidades, y bueno, hicimos un poco el recorrido a través del corto, el video que tú pusiste, pero te doy la palabra, por favor, completa las ideas. Bueno, muy agradecida por esta invitación maravillosa, me parece que el seminario es espectacular, sobre todo por la inquietud que tienen todos de tratar de reframing toda Caracas, que es una belleza, adoro mi ciudad, adoro el Ávila, adoro todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Por lo tanto, yo tengo aquí mi charla escrita, porque el espontáneo mío no es tan bueno. Así que a todos, de todas maneras, muy agradecida por la invitación, al British Council, a ustedes que son los organizadores, y a mis amigos y mis amigos que están acompañándome al foro, Evelyn, tenía años que no te vería, y a Elías. Bueno, voy a leerle. ¿Me dijeron que habían visto el video? Y ya lo vimos, Curi. Así que... Ok. Entonces, ya más o menos con el video pueden tener una idea. Ese es un video corto que hicimos, y el largo lo pueden ver a través de la página web, pero es para que tengan una idea del funcionamiento de lo que es Topo Tepuy. Aquí les explico que Topo Tepuy nace de un legado familiar que se remonta a William H. Phelps, para las personas que no conocen, quien en el año 1886 viaja de Nueva York a Venezuela para estudiar las aves, quedándose definitivamente en el país, convirtiéndose en un destacado ornitólogo y empresario. Su hijo, William H. Phelps, que es el marido de Kathy Phelps, quien llega en 1940, fueron investigadores, exploradores, conservacionistas y ecologistas, y gracias a ello, Venezuela hoy cuenta con la colección privada más grande de Latinoamérica. Billy y Kat adquieren en el año 59 una propiedad, que es la propiedad de cuatro hectáreas ubicada en el municipio de Latillo, para las personas que están afuera, al sur de Caracas, llamado el Cerro El Volcán, que llaman Topo Tepuy en homenaje a los Tepuyes, a las expediciones que ellos hicieron en la Gran Sabana. Peter, mi marido, adorado, gran ecologista y amante de Venezuela, decide que los terrenos de la familia, que consta de cuatro hectáreas, de los cuales uno es bosque nublado, llamado Bosque La Virgen, estudiado por Leandro Aristigueta, fuesen esos el espacio ideal para continuar con el legado familiar y fomentar conciencia ecológica. Es ahí cuando, la gracia de Dios, porque tengo que decirlo así, conocimos en el 2003 al arquitecto paisajista Ricardo Fuenmayor, venezolano, graduado en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, hombre de una enorme sensibilidad y compromiso, amante de la naturaleza, con gran conocimiento y experiencia de espacios abiertos, e influenciado por Humboldt, por el planteamiento de que el ser humano es parte de la naturaleza, y no algo ajeno a ella. Como también por Frederick Law Olmsted, bastante hablado aquí en el tema, quien por compromiso con la conservación, creía que en los proyectos de paisajismo había que mantener y proteger las plantas autóctonas para conservar la belleza, dignidad y nobleza de los paisajes, como también crear la condición de horizontalidad e integración de todas las personas sin importar condición social, raza o circunstancias discapacitadas. Ricardo es quien realiza el proyecto de los Jardines Ecológicos Topotepuy, junto a su asistente Rosalía Cascanti y María Brabato, bióloga encargada de los viveros y la siembra de todas las plantas que tenemos allá en Topotepuy. Fueron 10 años maravillosos de construcción. Ricardo organizó el jardín en jardines temáticos y aulas abiertas. Siguiendo los primeros pasos de Kat, Ricardo explica que él, como arquitecto paisajista, lo que intentaba era aprender a escuchar esa naturaleza y las iniciativas que Kat había comenzado a desarrollar en este espacio mientras continuaba con la observación y estudio de las aves, como la siembra y la elaboración de jardines temáticos y caminarías hechas con botellas recicladas para recorrer el bosque nublado. Como Ricardo mismo decía, este es el jardín de cápteles. Yo solo continué lo que ya estaba hecho. Entonces, por eso es que decimos en Topotepuy que es parte de un legado que tiene mucha importancia dentro de esta gama de espacios verdes que vale la pena conservar en Caracas. Ricardo y su equipo y los jardineros que entrenaron sabiamente supieron organizar los jardines de acuerdo a sus necesidades climáticas de agua, de luz y por ello tenemos el jardín inglés con la floración que Kat tuvo en su momento, luego el jardín serófito en las zonas más soleadas, el jardín de hierbas, las rosas, el de las aracias que están sombreadas por el bosque, el jardín de las heliconias que están en el bosque, el jardín de todos los continentes y las aulas abiertas que son espacios educativos para fomentar conciencia ecológica. Estas aulas abiertas son el módulo educativo que consta de varios tipos de siembra, modelo de sistemas hidropónicos, la acuaponia, la orgánica y también tenemos espacios para ver cómo se funciona la lumbricultura y el compostero. El huerto reciclado es un espacio que muestra cultivos de cosecha, comestibles, árboles, frutales, reciclaje y manejo deficiente del agua, siembra hidropónica y techos verdes, todo construido sobre materiales reciclados dando a conocer su potencial tanto estético como utilitario. Junto al huerto reciclado tenemos también un módulo de conuco que proviene desde el conuco ancestral de los indígenas con sus clásicas plantas como el plátano y tubérculos como la yuca, ñame, batata, etc. El conservatorio construido con fines didácticos en memoria de Cathy Billy se inaugura en el 2011, área cerrada y ambientada que dispone de la selección de cinco tipos de plantas como son las suculentas, las orquídeas, la bromelia, los helechos, las aracias y todo en ambiente hermoso cuyo objetivo es sensibilizar y despertar la conciencia sobre la importancia que tienen las plantas y preservar la biodiversidad para la humanidad. En la gran aula abierta que es el bosque nublado del volcán que comprende una extensión aproximadamente de unos 554 hectáreas de las cuales Topo de Puey conserva una hectárea, este bosque nublado es el último relicto que conservamos al sur de Caracas a 1,460 pies de altura a nivel del mar. Según Winfrey Mayer, botánico alemán que vino a Caracas alrededor de 2006, dijo que esto era una joya poco conocida de zona metropolitana caraqueña, o sea, un bosque nublado de la zona metropolitana poco conocida. Este bosque está a 1,460 pies y forma parte de un ecosistema típico de la cordillera de la costa. En su investigación, Mayer contabilizó 500 especies de plantas. Por su parte, nuestro investigador Alberto Blanco, junto a un equipo multidisciplinario que actualmente coordina, ha localizado alrededor de 170 especies de aves, 35 especies de serpientes, 20 especies de anfibios y un número importante de mamíferos pequeños y medianos. El bosque nublado, además de ser una fuente importante de agua y un regulador de clima, alberga una inmensa biodiversidad y especies que están en peligro de extinción. Entre las actividades que desarrollamos para la sostenibilidad y educación para lograr el fomentar conciencia ecológica, tenemos para la educación, contamos con las visitas realizadas, guiadas, perdón, visitas guiadas, realizadas por un grupo de muchachos, estudiantes y universitarios, preparados para acompañar los recorridos por los jardines y mostrar las aulas abiertas, en especial el bosque nublado. Estas visitas guiadas son durante la semana y domingos familiares, aprovechadas frecuentemente por institutos educativos y universitarios, científicos y personas que vienen de afuera del país y del interior. Lo ofrecemos también en solidaridad y sin costo alguno a instituciones sin fines de lucro para personas de escasos recursos de tercera edad y discapacitadas. También se realizan charlas con expertos en la materia de temas ecológicos, ya sean sobre animales, aves, cambios climáticos. También ofrecemos talleres de los más variados, tales como taller de orquídea, de bromelia, de monsaico, quedama, de hierba, etcétera, mantenimiento de jardín, etcétera. Hemos hecho también exposiciones siguiendo los lineamientos que ha dictado la ONU, como el Año Internacional de la Energía, Año Internacional de la Luz, Año Internacional del Agua, de la Agricultura Familiar, de las Legumbres, entre otros. Estas exposiciones se hicieron en el marco de los Domingos Familiares Ecológicos. Se exhibieron acompañadas con láminas visuales y video participaron empresas invitadas identificadas con el tema y se hicieron charlas de expertos conocedores de acuerdo al tema en cuestión. Inclusive, de la exposición de Agricultura Familiar realizada en el 2012, nació nuestra preferida aula abierta que es el huerto reciclado, porque es un verdadero ejemplo de la reutilización de elementos como cauchos y botellas y techo verde de hidroponía y siembra orgánica y compost. Contribuyendo al fomento de la conciencia ecológica, nosotros, junto a aliados, hemos realizado también eventos de interés como el Festival de Aves en el año 2015. Después, desde 2018, hemos consecutivamente, porque lo hemos hecho año tras año, el foro de turismo que es interesantísimo, fascinante, y el foro de cacao que ahorita el cacao está en boga, promoviendo y haciendo conocer estas actividades y el esfuerzo que hace nuestra gente en el campo para tener éxito. Y ahí se lo debemos siempre a nuestros aliados de cacao de origen y nuestra amiga María Fernanda Villácove. Somos un modelo de desarrollo sostenible. En Topotepuy realizamos los domingos familiares, actividades que consisten en el esparcimiento y contacto con la naturaleza, lo cual hacemos temáticos de acuerdo en las efemérides ecológicas y las sociales, como día de los enamorados, los carnavales, el padre, los niños, el día de la Navidad, o sea, está pendiente en esas épocas sociales porque nosotros siempre vamos a tener un evento ese día. También estamos tratando de ver si vamos a celebrar el día del 5 de julio, que ese día vamos a tratar de poner música criolla, comida, etcétera, todo que tenga que ver con nuestro patriotismo. Y el día de Alexander Humboldt que es para nosotros un ser muy especial por todo lo que significa Alexander Humboldt y después tendremos a Bon Blanc también en el camino. También como autogestión ofrecemos nuestros espacios para eventos ya que necesitamos la sostenibilidad para poder mantener los jardines y para poder seguir con nuestra labor hacemos eventos, prestamos nuestros espacios para eventos sociales, bodas, cumpleaños, retiros, convivencia, lo mismo que para corporativos, para conferencias, extramuros y programas de incentivo e integración para los empleados. También tenemos o hacíamos antes de la pandemia las vacaciones para acampamentos para los niños y todos estos acampamentos son totalmente ecológicos. Topo Tepuy ha ido evolucionando conscientemente la necesidad de impulsar programas de educación y conservación ambiental hacia las comunidades. Es por eso que Ricardo fue mayor en el 2018 para la asociación civil Topo Tepuy crea el programa Huerto para la Vida y de responsabilidad social que consiste en despertar en los que participan el deseo de transformar su vida sembrando un futuro lleno de esperanza. es el conocimiento de los principios ecológicos y puesta en práctica un modelo de desarrollo sostenible. Es el incentivo de la solidaridad el proceso de conocer nuestro entorno recuperar espacios verdes y ecosistemas construir paisajes hermosos sembrar árboles plantas hierbas reducir la contaminación y reciclar con el fin de crear bienestar y calidad de vida. También hacemos logramos que también invitar a las tradiciones que hagan las personas que participan en eso saquen a flor las tradiciones de manera de sentir arraigo pertenencia. Este programa Huerto para la Vida lo hemos venido desarrollando en la comunidad de la unidad educativa en la localidad de Petare. Para muchas personas que viven afuera Petare es creo que es el espacio más grande de favelas en toda Latinoamérica. O sea es increíble pero la cantidad de viviendas de escasos recursos que agarró totalmente en la colina de Petare. Llevamos ya 17 años de trabajo continuo sorteando obstáculos en todas las crisis económicas y políticas que no voy a mencionarla porque todos lo sabemos siempre con grandes dificultades pero nunca sin perder el ánimo. Es que estaba porque creemos en lo que estamos haciendo en el 2020 porque creemos en lo que estamos haciendo pero lo más fuerte que tengo tengo que explicarlo es para todo Topo Tepuy es la pérdida irreparable de nuestro Ricardo Fuenmayor Ricardo Fuenmayor está con nosotros desde 2003 trabajando en este sueño de lo que es Topo Tepuy y Ricardo ha sido nuestro mentor nuestro sabio nuestro guía nuestro maestro total es que hoy en día ya no tenemos a Ricardo pero Ricardo nos deja a nosotros el legado más grande que es el programa huerto para la vida que es el programa hacia la comunidad por lo tanto bueno yo le invito a todos ustedes a apoyarnos y yo creo que nuestras láminas no estuvieron muy de acuerdo porque a última hora lo hicimos pero los invito a ver las redes a la página web y al Instagram el Instagram está muy muy activo y dando continua información muchas gracias y me disculpan pero fue problema del internet Julín estuvo estupendo nos has estimulado nos has mostrado uno más de los tesoros de la ciudad y bueno tenemos que ser ahora muy breves tenemos todas una cantidad de preguntas pero casi todos casi todos se dan cuenta que estos han sido esfuerzos de carácter privado y que hay una preocupación inmensa en la parte de sostenibilidad entonces cada uno de ustedes de una manera muy breve diga alguna recomendación en este sentido la gente se preocupa y quiere y quiere de alguna manera este continuar con este tipo de proyectos pero a través de las preguntas que hemos recibido veo que les preocupa mucho de que logren ser sostenibles entonces algún tip que cada uno quiera dar a esta gente que dice será posible habrán otros lugares en Caracas será posible lograrlo de una manera sostenible ¿Quieres empezar Curi? ¿Cómo no? Facilito facilito estoy muy clara y estamos muy claros la educación ambiental es la madre de todo si nosotros no educamos no hacemos absolutamente nada entonces yo creo que nosotros estamos por el right track definitivamente porque definitivamente todo lo que nosotros hacemos día a día que nos ha costado que como digo son 17 años en esto y realmente abrimos al público después del 2011 2012 a través de nuestras redes también ha ayudado y apoyado para que la gente más o menos entienda pero definitivamente con el programa que Ricardo nos dejó que lo tenemos completito en paquetito y lo único que necesitamos realmente son recursos para que este programa se expanda trascienda y llegue hasta lejísimo porque nosotros no queremos que nosotros seamos una sola ¿cómo se llama? un solo jardín sino que esto se multiplique en todas las ciudades de Venezuela en otros lugares porque aquí cuando nosotros uno de los shock impactos que ha tenido Topo Tepuy así como lo dice Elías y lo dice Evelyn en cada uno en su situación el impacto ha sido es educar a la persona que entra al recinto que verde que hace otras actividades además de ser un parque entonces para nosotros ha sido una explicación o sea una enseñanza que nosotros somos un jardín de contemplación de aprendizaje no de no de pelotas no de llevar radio y poner a todo volumen tu música no no nosotros tenemos un espacio exquisito que lo trabajamos duramente porque nos cuesta muchísimo sembrar semillas etcétera el personal o sea no saben ustedes la labor tan grande y ahora sin Ricardo peor pero ahí vamos ahí vamos le estamos echando pichón tenemos muchos amigos aliados los queremos mucho y los invitamos a que nos unamos a una sola voz y después le voy a mandar con calma las láminas porque realmente de acuerdo a lo que se habló no pueden imaginarse lo que estamos haciendo en Petare y hay un planito que ustedes vieron que no se veía muy bien pero ese planito es el espacio de lo que existe allá en este colegio de Petare Nuestra Señora del Carmen que queda más o menos más arriba del cementerio o sea el nivel de la vista queda más arriba del cementerio o sea que tiene una vista preciosa sobre Caracas preciosa y lo más bello que tienen ellos es que tienen un entorno donde existe ustedes saben lo que es la cueva de la Guairita bueno la cueva de la Guairita donde está el cementerio es un macizo espectacular que se llega hasta el final de Petare y eso está lindando con el río Guaire nadie sabe la importancia de esa parte topográfica que existe ahí en ese cerro o sea que es muy importante que todos conozcamos el entorno los árboles de tu zona este que te puedo decir quién eres tú en tu espacio en tu ecosistema conocer el ecosistema entiendo entonces bueno te lo dejo muchísimas gracias Curi vamos a darle chance a otros que digan su opinión estupendo quién de ustedes quiere ser el próximo ok vamos con Elías Elías dale pues no se te oye Elías yo quería agregar algo más además de lo que dice Curi de manera acertada que aparte de esa educación ecológica la educación patrimonial en el caso de lo que yo conversaba sobre la hacienda pero todo esto y lo repito y lo recalco es posible a través de este plan de manejo que es el plan de manejo en sí no solamente está la parte de determinar a través de un levantamiento físico con lo que uno cuenta sino establecer potencialidades establecer las debilidades y fortalezas para luego entonces empezar con el establecimiento de planes planes de conservación planes de educación planes de investigación posteriormente también y la parte muy importante como decía Evelyn todo lo que significa la gestión de ingresos y de egresos es decir con qué cuento para hacer esto posible qué debo asumir y en base a eso a planificar cómo serían las consecuentes ejecuciones por ejemplo Estupendo yo diría que contigo podemos tener una frase corta y precisa que se llama plan de manejo Exacto por ejemplo voy simplemente voy a agregar dos ejemplos para no extenderlo uno de los inquilinos de la casa de hacienda por de una manera arbitraria elevó los pisos de la casa es decir 45 centímetros más arriba entonces uno de los planes es restituir la casa a sus niveles originales todo eso tiene que ser planificado de que sea posible no solamente en términos económicos sino también dentro de la actividad que tiene la casa para la comunidad otro es por ejemplo rescatar el plantillo arbustivo que como sabemos los arbustos son mucho más susceptibles a la decadencia y el deterioro y la desaparición en el tiempo entonces ya hay un plan sobre todo por uno de los de la sucesión es una persona un paisajista amateur pero de muchísimo conocimiento y gran sensibilidad que ha ido poco a poco recuperando el plantillo arbustivo a lograr hoy de verdad un digamos un un resultado ornamental de de altísimo valor así como por ejemplo casos particulares del taller o el laboratorio de chocolate que es cacao de origen que tiene en la parte del frente en su jardinera sembrado cacaos de toda Venezuela o sea cacaos que vienen de Sucre del sur del lago de Chuao y podemos ver cada uno durante la época del fruto las características particulares coloración tamaño forma de cada uno de manera didáctica de entender cómo son nuestros cacaos muy bello entonces a Evelyn o a Enrique quien quiere tomar Evelyn vamos Evelyn es importante hablando de la sustentabilidad que es la pregunta la sustentabilidad financiera es importante la gestión de ingresos sin los ingresos no se puede mantener ninguna de esas operaciones de las cuales hemos hablado debe ser coherente o sea deben haber actividades que generen ingresos pero que sean muy cuidadosas coherentes con el concepto del espacio no agredir el espacio y que cumplan que se encasillen dentro de lo que es la visión y la misión de este ambiente pues de los cuales hemos hablado ok finalmente Enrique que dices tú bueno yo quisiera ir a la escala que maneje en la presentación y así como todos los esfuerzos locales son súper importantes porque cada grano de arena suma creo que entender la sostenibilidad como el paradigma que puede salvar las condiciones del planeta para el futuro para las futuras generaciones es lo más importante que tenemos que asumir o sea la sostenibilidad está basado en tres patas o en tres bases fundamentales lo ecológico lo social y lo económico si nosotros queremos atribuirle la coletilla o el calificativo a sostenibilidad algo tenemos que lograr esas tres lograr satisfacer esas tres necesidades lo ecológico lo social y lo económico por supuesto debe ser sostenible en cada uno de esos tres ámbitos ¿no? y lo otro que debemos sopesar y que de repente no lo dijimos aquí porque es bastante obvio para creo que todos los que estamos en el nivel de exposición es que si son importantes cada uno de estos esfuerzos ¿por qué? porque esta ciudad tiene exactamente un metro cuadrado de área equipada por habitante cuando esta ciudad o las normas internacionales deberían estar entre 12 y 15 metros cuadrados o sea estamos muy por debajo de vamos a decir así estar a un nivel de satisfacción o de calidad de vida estamos muy por debajo hoy en día nosotros tenemos las mismas áreas verdes que teníamos en los años 80 la diferencia es que en vez de tener 2 millones de habitantes tenemos 4 millones de habitantes por lo tanto la particular la particular cifra de metro cuadrado por habitante cada día es menor porque cada día tenemos más habitantes y menos espacios verdes y los espacios verdes se están tomando simplemente para urbanizar así ha sido este el desarrollismo de los años 70 que ha sido insostenible o sea fue insostenible ha sido insostenible y los resultados de esta ciudad es lo que estamos viendo hoy que es una maravilla porque tenemos el Ávila pero si le quitamos el Ávila esta ciudad tiene muy pocos espacios verdes ¿no? y en ese metro cuadrado por supuesto no está considerado el Ávila porque no está equipado para todos y todas para ser sostenible tiene que ser accesible a todos ¿ok? no es simplemente tener una montaña como el Parque Nacional el Ávila entonces esto es sostenible ¿no señores? o sea eso sí tiene una función que es un sumidero de carbono o sea el Parque el Ávila es un sumidero de carbono ¿esto qué quiere decir? absorbe el CO2 ¿ok? pero eso no al Parque del Ávila no puede subir una señora con un coche ni un anciano de 70 años ¿ok? entonces los espacios tienen que ser disfrutables por todas las personas equipados para el disfrute y por eso quiero dejarles como inquietud a los estudiantes que es necesario este esfuerzo ¿no? porque haya ya unas iniciativas y tal que se yo y cada uno de nosotros presentó unos proyectos aquí de maravilla tenemos la tarea hecha ¿no? la tarea de tenemos que empezar ahorita y va a recaer sobre sus espaldas ¿no? por eso hay que ejercitarse desde ya eso es todo bueno yo creo que lamentablemente el tiempo se nos ha acabado fueron un poco más extensas las exposiciones y creo que va a quedar una cantidad de preguntas que van a llegar por nuestras redes y se las haremos pero a la vez quería comentar que ha sido muy valioso lo que han mostrado ustedes porque a pesar de que tenemos solamente la vila ustedes nos están mostrando que hay otra manera también de tener tesoros en nuestra ciudad entonces bueno creo que no me queda otra sino darle las gracias por cada una de las participaciones de ustedes que han sido extremadamente valiosas la gente volverá a ver seguramente esto que esta discusión que tuvimos hoy con estos cuatro casos tan diferentes y tan parecidos en ciertos aspectos y me quedo con las frases de cada uno como muy importantes que decían en el caso de Curi la educación es el punto de partida para que este verde sea valorado y apreciado en el caso de Elías cuando se le hace la pregunta a la gente cómo puede hacerse sustentable un proyecto verde para él definitivamente el plan de manejo es a uno y lo que nos decía Evelyn junto con esto tiene que ir un plan de gestión de ingresos que sea sensible a ese contexto donde está ocurriendo por último José Enrique nos dice que bueno que esas tres paticas de lo ecológico lo social y lo económico siempre estarán siendo una tríada necesaria cada vez que uno enfrente uno de estos proyectos que cada vez nos pensamos más de una manera intrasdisciplinar no solamente para arquitectos paisajistas o no solamente para biólogos o no solamente para señoras que saben hacer de una manera maravillosa los jardines sino que todos podemos participar de ese beneficio de tener estas bolsas verdes que sí pueden tener un gran impacto en la transformación de la ciudad y en todo el tema del calentamiento global creo que yo casi que pienso que debemos cerrar por motivos de tiempo y decirles que todas las redes que tenemos a su disposición las de Fundación Espacio y los del British Council Venezuela quedan abiertas para todas las preguntas que se las haremos llegar y a la vez estaremos respondiendo todas aquellas que quedaron en el tintero que fueron muchas pero por razones de tiempo no vamos a poder concluir así que bueno será hasta el próximo miércoles por esta vía en el mismo horario con nuestra tercera sesión de seminario y recuerden que estamos en una misma nave y que necesitamos hacer grandes reflexiones con personajes tan importantes como cada uno de los que han visto y participado muchísimas gracias a todos me gustaría decirles que a los participantes queríamos hacerles una fotografía de grupo y que se queden no sé si porque